¿Les gustan los corridos? ¿Sí? Ahí les va uno, ¿ok? Ándale Ok A ver, ¿dónde están los hombres? Que se escuche un grito de los hombres Esto Esto es para ti Jefe de Nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Que andábamos despateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez se dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se estaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera ante su gente He hecho mano a su pistola Matándolo a sangre fría Calló bien muerto Juan Ramos En su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando así un tirón Para qué quiero la vida Si he matado a un gran amigo Ahí quedó Gracias, gracias Gracias